Sí, un placer volver a encontrarnos en esta sección Punto Deportivo, hoy nuevamente dedicado al béisbol y contamos con el regreso a esta sección pues un comentarista habitual, Joel García, periodista de trabajadores que prácticamente desde la final de la 60 serie que fuiste para allá, para San Cristos, no contamos contigo pero siempre tuvimos tus reportes, incluso ahora tienes un programa y todo que con muchísima popularidad en las redes sociales, bola adentro o bola afuera, espero también compartir un día contigo en ese espacio y tu última propuesta fue una entrevista a Fran Camilo que ya prácticamente tiene 1.400 reproducciones Fran Camilo a propósito es quizás posible que Cuba Debate lo entreviste también te propongo yo abrir este debate por supuesto con un homenaje a Eugenio Vélez, presidente de la Federación Cubana del Béisbol desde el año 2008, lo perdimos recientemente este miércoles, ayer fuimos al cementerio Colón donde fue sepultado y que me haces de su impronta, has tenido la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones yo no mucho, pero es digamos latente su legado sobre todo por su dirección en el equipo Cuba qué decir de ese oro olímpico de Atenas 2004 y quizás también uno de los resultados más grandes de nuestro béisbol cubano fue ese segundo lugar en el primer plástico mundial en el año 2006 cuéntame sobre Eugenio Vélez Bueno, primero agradecerte la invitación nuevamente aquí a Cuba Debate a ver, es cierto que la noticia del béisbol, sobre todo en menos de 15 días hemos perdido a los dos funcionarios más importantes, de más alto rango en la pelota cubana el comisionado Ernesto Reynoso primero y luego ahora el presidente de la Federación Cubana Eugenio Vélez Mira, yo escribía que la despedida de Eugenio hay que verla con los matices que toda persona humana tiene en su paso por la vida y por sus responsabilidades y por sus tránsitos Eugenio, para nadie es un secreto que fue un manager exitoso fue luego un federativo con sus contradicciones, con sus encontronazos incluso con peloteros, con la propia prensa pero yo creo que en un momento como este, de dolor, a partir de incluso la enfermedad de la COVID-19 yo creo que lo que se impone es, primero, nuestro respeto, nuestra consideración, nuestras condolencias a sus familiares y a toda la Federación Cubana de Béisbol era un hombre en realidad de pasión y yo escribía que lástima que no se pudo despedir, digamos, quitándose la gorra o con esa manera inquieta que él tenía de dirigir paseándose por el banco que no se sentaba prácticamente por supuesto, yo creo que el béisbol ahora está necesitado de buscar nuevos cuadros, es decir, de nuevos directivos para la función que viene porque para nadie es un secreto que si bien lo que había comenzado a hacer el Ernesto Reynoso fue muy positivo, pues ahora queda mucho todavía por hacer en cuanto al deporte nacional de Cuba Así mismo es, son momentos difíciles para el béisbol cubano como bien decías, perdemos sus principales cuadros ayer tuve la oportunidad de ir al cementerio Colón incluso Miguel Díaz Canel, por supuesto, el presidente envió ofrendas florales y gimios eso también pasó con el funeral de Ernesto Reynoso incluso la Confederación Mundial de Béisbol y Sobbol por supuesto también ha mandado sus condolencias quiero decir que las palabras del Comité Olímpico Cubano del presidente Roberto León Richard por supuesto fueron muy sentidas a esa hora en el cementerio Colón donde acudieron familiares, amigos, la prensa en general y sobre todo decía eso que la impronta del mítico número 39 por supuesto que va a continuar aquí en nuestro país por los terrenos del béisbol pues Higinio murió apegado al béisbol hizo todo por la pelota cubana polémicas decisiones siempre van a tomar los hombres digamos, y eso lo demostró el camino pero sí consideramos todos que hizo por el béisbol cubano en los últimos años y su dirección como la de Ernesto Reynoso que fue muy poco tiempo a partir de septiembre de 2019 se hizo sentir en nuestra pelota a propósito estaba implicado Higinio en todo esto del proceso de declarar a la pelota patrimonio nacional de la humanidad y también soñaba con el tan anhelado salón de la fama del béisbol cubano cerramos con este homenaje pero te propongo por supuesto uno de los temas que están en mucho debate ahora mismo es ese primer corte a la preselección cubana que se prepara para el Prolímpico de Florida a partir del 31 de mayo Cuba, que está en el grupo B va a debutar ante Venezuela incluso ya esta selección ha anunciado a su abrigor Aníbal Sánchez con un derecho a 27 años en la liga pero con un buen repertorio veremos qué puede suceder te apoto esta reducción a 32 peloteros ha existido muchísima polémica te toco, por ejemplo los jugadores de cuadro Alexander Ayala y Raúl González que por supuesto han hecho el equipo Q en las últimas presentaciones son excelentes jugadores de cuadro pero tengo entendido que quizás no estuvieron al 100% en los juegos de preparación contra el equipo de Curacao los que se preparan para la compuesta Copa del Caribe yo tengo mis impresiones pero quiero que me compartas al igual que me hablas de Fran Mado que llama la atención que el mejor lanzador de la etapa clasificatoria en la sesión de acero nacional no esté en estos tres seleccionados a ver, mira de la preselección de este primer corte llama la atención varios aspectos tú has tocado algunos lo primero que llama la atención es que se había dicho que el equipo de la Copa del Caribe aunque no estaban excluidos algunos jugadores de ser convocados para el equipo preolímpico pues que se mantendría este equipo de preselección del preolímpico y de ahí se atrían los jugadores y llama la atención que han llamado a tanto receptores como a lanzadores a incluirse en estos 32 y han eliminado algunos de los que estaban preseleccionados en el equipo preolímpico de la Florida por tanto esa es la primera llamada de atención hay otro caso que yo creo que es llamativo que hay que decirlo ya porque después la afición puede resultar un criterio contraproducente y es que en estos momentos aunque están incluidos entre los 32 jugadores Ariel Martínez y Yuripe Gracial están lesionados pero pueden servir quizás para el segundo chance de un gol pueden servir sobre todo Ariel Martínez pero Gracial la lesión que tiene Gracial según hemos leído en los sitios que refieren al béisbol japonés es una lesión que puede durar entre 3 y 4 semanas si dura entre 3 y 4 semanas va a ser muy difícil que Yuripe Gracial podamos contar con él incluso para ese preolímpico de Taichung pero bueno están incluidos y llama la atención entonces que como tú decías jugadores como Alexander Ayala no tanto Raúl González porque ya Raúl González tengo entendido que en 7 turnos al bate solamente pudo pegar un hit pero si llama la atención Alexander Ayala que fue uno de los mejores bateadores en estos juegos de confrontación y como tú decías llama la atención Frank Mada a mí me parece aunque tengo entendido que tampoco estuvo bien las estadísticas que leí no estuvo bien pero ya tiene un contrato próximamente para irse a jugar al béisbol mexicano por tanto es un lanzador evidentemente con calidad con potencia que tuvo su mejor temporada creo que lanzó su mejor temporada de 8.10 vamos a ver pero es que un juego de confrontación no va a medir la calidad no va a medir la calidad porque digamos se sabe históricamente que en los juegos de confrontación cuando está cerrada esa preselección sucede muchas cosas incluso desde el punto de vista de jugadores que ayudan a otro jugador de jugadores que para no ser eliminados también pues vamos a decir hay más posibilidades de favorecer a uno que otro y entonces yo creo Angélica que lo que más llamó la atención a la afición fue la exclusión de algunos jugadores la entrada de otros jugadores que no se pensaban y que estuvieron convocados en la copa del caribe y que ahora fueron llamados al equipo y más allá porque si ha habido cierto vamos a decir regionalismo que todavía desgraciadamente se impone en muchos aficionados de que si el mentor es matancero y que por tanto dejó fuera a muchos jugadores del oriente mira yo creo que no es tan así Armando Ferrer quiere llevar un equipo competitivo quiere llevar un equipo para ganar aunque fuera de matanza y va a llevar a los jugadores que existen por ejemplo él habla por ejemplo de Yadín Mujica y de Dayán García de la forma excelente que han tenido en los Martínez en los Martínez yo creo que los cinco nombres que están son los cinco que van a ir Raílco Robel Fredri Cepeda Alfredo de Spine y Yadín Drey esos son los cinco que están yo creo que los cinco van a ser cinco gatineros deben ser en mi fórmula en mi fórmula deben ser cinco gatineros tres receptores tres receptores y siete huevos pero jugadores de cuadro y jugadores que tengan versatilidad es decir estoy pensando que en mi equipo cabe Rafael Miñales porque es un jugador que puede desempeñarse tanto en la receptoría como en primera base en jugadores de cuadro como en los jardines como en los bateos de cintas un jugador polivalente y también cabe un hombre como Yadín Mujica que juega las cuatro posiciones las tres posiciones en el cuadro segunda acción y tercera ahora bien yo lo que veo es lo siguiente y esto hay que decir con toda claridad cualquier ya último corte no tenemos todavía una precisión de cuántos jugadores si es que existe porque ya vimos que había interés por parte de Henry Rudia de Alexander Guerrero de jugar por Cuba pero todavía nosotros no tenemos la certeza de que ellos van a integrar este equipo proolímpico por tanto me parece que el último corte que se va a hacer que va a ser ya muy pronto porque hay que salir hacia México a buscar el visado para poder participar en el evento de la Florida y de allí se decía que podíamos tener algún que otro tope con algún club mexicano no confirmado todavía pero sería muy provechoso a mí lo que me parece es que este equipo que armemos va a enfrentar y yo lo digo así porque lo he repetido varias veces el reto más importante y más difícil para el pezbol cubano desde el clásico mundial ¿y por qué digo esto? ¿por qué? desde los clásicos mundiales desde el último clásico mundial ¿por qué? porque si bien Cuba tiene cinco participaciones es el único equipo que ha estado cinco veces en el podio del pezbol olímpico ya Cuba no es el mismo ni siquiera del año 2008 que fue cuando participamos por última vez y logramos plata en Beijing este es un equipo que ahora va a tener muy difícil ese preolímpico de la Florida comienza con Venezuela ya tú adelantabas ya tú adelantabas el lanzador de Venezuela un lanzador profesional un lanzador que se le puede ganar ¿ok? pero cuando usted mira las posibilidades y el pezbol es un deporte de probabilidades entre ese lanzador con Lázaro Blanco es un juego bien cerrado lo podemos ganar nosotros pero evidentemente también lo pueden ganar los venezolanos y una derrota con Venezuela sería muy fatal para Cuba ¿por qué? porque luego enfrentarían a Canadá el primero de junio y terminarían con Colombia ¿y qué sucede? que el sistema de competencias del preolímpico lo que establece es que avanzan los dos de cada grupo pero arrastrando sus resultados entre ellos por tanto si Cuba pierde con Venezuela y finalmente logra ganarle a Canadá y a Colombia y pasa a Cuba pasaría siempre ya con una derrota y pasar con una derrota a la segunda ronda para poder quedar en el podio y poder tener derecho como segundo a tercer lugar a ir a Taipei de China al preolímpico bueno pues una derrota pasar a una salsarota es costoso es decir casi que podemos decir con toda propiedad que con este sistema el primer inning el primer lanzamiento del primer juego contra Venezuela puede ser decisivo puede ser decisivo si un honrón que el juego termina 1 a 0 y ese honrón del primer día aunque después usted le ganó a Canadá y después le ganó a Colombia pues ese honrón te sacó de la posible clasificación en el otro grupo Estados Unidos Puerto Rico Dominicana y Nicaragua bueno para nadie es un secreto que Estados Unidos es el favorito incluso no solo para avanzar por su calidad en el vigor sino también es el favorito para conseguir el boleto yo ubico siempre tres tendencias los que ven a Cuba que avanza hacia Taichung pero no clasifica los que ven a Cuba eliminada desde el primer momento en la Florida y los que ven que son los menos esperanzadoramente que Cuba obtiene el boleto en la Florida o en Taichung yo estoy entre los primeros yo soy de los que pienso que Cuba puede quedar en el podio en la Florida avanzar a Taichung pero creo que incluso en Taichung no ganaríamos el boleto ya con esto concluido si Cuba gana y por eso decía que en el reto más importante si Cuba ganara este boleto olímpico en béisbol para mí sería el acontecimiento deportivo del año más allá de lo que suceda después en los Juegos Olímpicos de Tokio porque el nivel que tiene nuestro béisbol ahora no estamos hablando del nivel jugador por jugador sino el nivel de béisbol cubano para conformar un equipo y enfrentar un torneo de esta naturaleza no estamos hoy como para pensar en que Cuba pueda obtener una clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio ojalá que la logre soy cubano me sentiría súper feliz y ya les reitero que sería el acontecimiento deportivo del año pero no lo veo ahora si veo que Cuba puede llegar al clasificatorio de Taichung donde no hemos hablado que va a estar Holanda que va a estar Australia que va a estar Taipei de China y bueno los dos equipos de América que clasificarían porque China renunció a ir a ese clasificatorio bueno bien difícil la tendría Cuba como habías mencionado yo también soy del criterio que quizás ya llegar a Taipei de China sería un resultado loable pero todos los cubanos por supuesto siempre aunque los pronósticos nos avisoren que es bastante difícil todos los cubanos por supuesto que desearíamos el regreso de Cuba y la presencia en esta Olimpiada porque bien decidas desde Beijing no hubo béisbol en Londres 2012 no hubo béisbol en Río de Janeiro ahora en París 2024 tampoco ahora y Cuba está necesitada de asistir nuevamente a una cita bajo los 5 baros del deporte nacional veremos que pasa yo si he tenido comunicación con los técnicos con Tabare con el mismo Armando Ferrer con Alfredito Ríos que está allá en Matanzas todavía me han dicho que falta un poco quizás para el estudio de contrarios porque no salen las nóminas todavía oficiales de los demás equipos pero si se está trabajando en todo esto la preparación técnica la preparación táctica física mental los psicólogos están enfocados y ellos tienen esa mentalidad ganadora eso es lo importante eso es lo importante y Armando Ferrer está concentrado en que todas las decisiones se tomen a nivel de colectivo esto lo había explicado cuando hizo ese primer corte veremos que pasa muchísima tela por donde cortar y por supuesto yo veis que estaremos compartiendo medida que avance bueno ya el 31 de mayo ya veremos lo que habías dicho ante Venezuela que va a ser determinante las opciones de Cuba ante este país y por supuesto en las opciones de avanzar hacia la super ronda en el torneo prolímpico de Florida hasta aquí este comentario de hoy alguna sugerencia algo más que aportar queremos hacerlo muy rápido para que nos vean bastantes personas y de esos comentarios aquí abajo agradecerles nuevamente la invitación invitarlos a que también sigan el espacio bola adentro bola afuera que tenemos los jueves desde nuestra página oficial de Joel García y no han visto la entrevista de Frank Camilo que la busquen que no no abordamos todo el novelón relacionado con el tema de su salida de la industria abordamos ese tema como es lógico pero también abordamos otras aristas de Frank Camilo que me parecen interesantes que los aficionados puedan escuchar de más está decir Joel que con estas pérdidas tan sensibles que hemos tenido del béisbol lo más justo sería para digamos rendir honor a esa gloria que hemos perdido Cuba avanzar y llegar quizás a todo pero es bien difícil sobre este camino por supuesto estaremos acercándonos en otros espacios aquí en la sesión punto deportivo y también desde digamos otros programas y desde Cuba Debate la sesión deportiva que normalmente publicamos en nuestro sitio web